Con el patrón Zambalero y la Virgen de Pilar Y la Virgen de Pilar Castello y Caragoza Hoy es el día más, por decirlo de alguna manera, más religioso. Hoy es la misa, la procesión, luego tenemos un picote, un vino español y luego sí que por la noche ya un café con pastas y el último espectáculo y cerramos ya lo que es la festividad. Le pedimos al Señor que por intercesión de Zambalero se digne bendecir estos alimentos que han preparado y que por su intercesión a través de ellos os dé el don de la salud y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Celebramos Zambalero y es la fiesta tradicional, la más importante, aunque en verano hay fiestas, pero esta es la más importante. Acudimos toda la gente que estamos por ahí de fuera y es muy sentimental y nos reunimos todos y la procesión, la misa, la hoguera, que nos encanta. Y bueno, pues unos días que pasamos un poco en familia. El proceso viene de que mi abuelo era el sacristán del pueblo y claro, él ya tocaba las campanas y yo pues de pequeñito ya subía con mi abuelo y no sé, y te empezó a meterte ese gusanillo, ese gusanillo se empezó a meter dentro y a raíz de ese gusanillo, pues bueno, ya cuando ya me hice más mayor, pues ya cogimos la alternativa del abuelo. El abuelo ya se hizo mayor y yo seguí, seguí con la tradición. Pues estos chicos suben, pues a raíz de que ya nos falta uno muy importante, que el pobre Fernando se marchó y hay que darle, hay que darle, esto no es por perderlo. Ha sido un recuerdo también para él, ¿no? Un homenaje. Y hoy he estado muy emocionado y bueno, ya, a la vez. Pues yo me llamo Gonzalo, soy el nieto de la Nedina y nada, pues todos los años alguien tiene que sacar el santo y pues lo sacamos entre los jóvenes del pueblo, vestidos de baturro y si no hay gente, pues sin vestir, que tampoco pasa nada. ¿Y tú desde siempre has sacado el santo? No, empecé hace unos años porque no había nadie más para sacarlo y ahora ya, pues, ¿qué le vas a hacer? Una vez te ponen en San Benito, pues ya te toca todos los años. Hoy un día muy especial, es el día de nuestro patrón, despilará por las calles, a ritmo de jote y de bandeo de campanas. Y bueno, pues un día familiar, tomaremos vermouth, escucharemos goticas y nos vestimos de baturras, como veis. Y llevamos, pues, estos cantos tan peculiares. Este es el canto típico, ¿vale? Luego tenemos un pan bendito, el que pone San Valero y luego tenemos el ramillete de merengue, que el ramillete y pan bendito es exclusivo, que no lo hacen para nosotros. Cantando y a progresión, tal con parte de la ronda ya. Nos damos gracias a Dios por permitir este día celebrar hoy la memoria de nuestro patrón, nuestros valeros. Pedimos a la intercesión de él por la salud y bienestar de todos los hermanos. Y también nos damos a él en el eterno escaso de todos nuestros bienes. En la tierra y en el cielo ¡Gloria, gloria a mi Señor! Sí, sí, bastante gente. Nada fuera de lo normal, pero sí, los esperados. Hemos estado todos. Muy bien. ¿Y mañana tenéis algún acto? No, mañana es festivo, pero ya mañana es jornada de descanso total. Ya casi todo el mundo, de Zaragoza ya sea martes, si tienen que marchar esta noche. Y los que han venido de Barcelona y de más lejos, pues estos ya marcharon ayer. Claro, claro. O sea, hoy es el último día para... Sí, exactamente, exactamente, sí. Mañana a descansar, que ya no. Mañana a descansar, no, al trabajo, que todos trabajamos. Bueno, pues es un regreso más alegre, ¿no? Eso es, efectivamente. En la tierra lleve cielo Y para todos hombres ¡Gloria, gloria a mi Señor! ¡Gloria, gloria a mi Señor!